Pues así es, este pequeño genio ha hecho uno de los más grandes descubrimientos arqueológicos utilizando Google Maps y orientándose con las estrellas. La historia es realmente asombrosa, pues resulta que William Gadry se le ocurrió hacerse una pregunta ¿Por qué las ciudades mayas estaban, algunas de ellas, construidas lejos, lejos de los centros de agua, como ríos o lagos? Y entonces, investigando, aquí podemos ver detrás de la foto de hoy, de su página web en Facebook, podemos ver cómo hizo un mapa de todas las ciudades conocidas de los mayas y luego al preguntarse por qué no estaban cerca de ríos y de lagos, pues él llegó a la conclusión de que esto se debía a que la localización de las ciudades estaba basada en las estrellas. Entonces, usando Google Maps, se puso a investigar, pues, dónde estarían colocadas si fuera cierta su tesis y se dio cuenta que solamente faltaba una ciudad para completar la figura de una constelación y entonces esto, estas figuras geométricas que él encontró en México, pues se da cuenta de que estas estructuras no son orgánicas, es decir, que son, corresponde a figuras geométricas como un cuadrado y lo podemos ver a mayor detalle. Esto podría ser la explanada de alguna ciudad. Y luego, pues, científicos de la Agencia Espacial de Canadá le confirmaron al niño que esto podría ser cierto. De ser así, William Gaduri sería el descubridor de la cuarta ciudad más importante de la cultura maya en México. Se merece una felicitación a este niño. De hecho, aquí la gente está enviándole y enviándole mensajes de apoyo y de reconocimiento. Y, pues, un aplauso a William que se ha ganado el reconocimiento por haberse hecho estas preguntas y por haber demostrado de que existe otra cuarta gran ciudad maya y que no habíamos descubierto. ¿Qué les parece esa historia?